Hola, hello, buenos días, buenas tardes, buenas noches, mucho depende en qué momento del día me estén viendo o escuchando este video. Desearles a cada uno de ustedes que tengan un excelente día. En esta ocasión queremos compartir y hablarte de un tema bastante importante, que todos y cada uno de nosotros debemos de practicar, poner en práctica. Me refiero a la autodisciplina, que todas las personas debemos de practicar la autodisciplina. Muchos deben preguntarse qué es exactamente la autodisciplina, ¿verdad? Bueno, tomando en cuenta varias conceptualizaciones, definiciones, en términos más concretos, podemos indicar que la autodisciplina es una disciplina de una persona que lo hace de manera voluntaria. Con la finalidad de lograr los objetivos, metas que ha ido planificando con bastante tiempo. Por lo tanto, la autodisciplina nos permite ser bastante productivo en la vida, en los diferentes ámbitos. En el ámbito académico, en el ámbito familiar, en el ámbito económico y también es importante el ámbito de la salud. En todos los ámbitos nos permite mejorar y ser productivo la autodisciplina. Por lo tanto, hay hábitos que nos permite ser autodisciplinado, en lo cual vamos a ir mencionando. La autodisciplina nos permite tener el control de nuestra vida, de lograr nuestros objetivos y metas que tenemos. Por lo tanto, los hábitos que debemos de practicar de manera voluntaria para lograr nuestros objetivos en diferentes ámbitos de la vida, debemos ser autodisciplinados. También la autodisciplina es realizar diferentes actividades de manera voluntaria, sin esperar una supervisión o que alguien te esté vigilando o controlando para que culmines o termines cierta actividad. Obviamente, cumplir estas actividades requiere una fuerza de voluntad. Asimismo, requiere la voluntad, la constancia, una motivación y estas acciones prácticamente impactan de manera positiva diferentes ámbitos de la vida. Por lo tanto, ustedes deben preguntarse, ¿cómo tener la autodisciplina? Realmente, practicar diferentes hábitos también debe ser recompensado. Cuando tú haces promesa, debes de cumplir con la finalidad de demostrar que tienes la autodisciplina. Cuando haces compromisos con ciertas personas o contigo mismo, debes de cumplir. Y cuando tú logras estos objetivos, metas, también la autodisciplina debe ser recompensada. Estos viajes, estos videos que les muestro, obviamente son recompensas de logros académicos, económicos que les comparto con ustedes. Quiero decir, en términos más concretos, que si tú eres autodisciplinado, logras los objetivos, también debes recompensarte. ¿Cómo recompensarte tú mismo? Con los viajes, tener amor propio, salir con tus amigas. Es una manera de recompensar todos los esfuerzos para cumplir estas actividades, metas y objetivos, los cuales deben ser recompensados de manera personal. Espero que les guste este video, les ayude en algo. Si les gustó, déjenme un comentario para seguir haciendo este tipo de videos, este tipo de contenidos. Muchas gracias.